Bueno, hay dos cosas que ventajosamente hay registros sobre eso, de cuál ha sido mi posición al respecto. Cuando a comienzos de año se malinterpretó el hecho de decir que queremos salvar la categoría, yo hice una nota e inclusive escribí en el blog, poniendo que no solamente es salvar la categoría, sino que para salvar la categoría hay que hacer un gran campeonato y tratar de buscar un campeonato internacional. Ser más ambiciosos. Ser más ambiciosos en eso. Y eso yo lo puse y está ahí plasmado. Igual después del partido de Melec, cuando bajábamos del 4-0, la prensa me rodeó, me decía que aquí no más vamos a votar, que aquí no más vamos a cambiar, cosas así. Para mí el tema es bastante claro y la experiencia me permite decir que después de seis o siete partidos de jugada en cualquier campeonato se puede sacar la conclusión de hacia dónde va el equipo. No era momento de hacer cambios, no era momento de perder la cabeza, sino de mantener todo lo más frío y más sereno posible. Creo que eso fue primordial porque luego de ese miércoles tan fatídico para nosotros, como han resultado los miércoles con los equipos de Guayaquil. Con Melec en la Liga de Togualpa. Con Melec en la Liga de Togualpa y con Barcelona la semana pasada en Guayaquil han resultado fatídicos los partidos. Pero luego de eso salimos y fuimos a ganar en Quevedo, que es una plaza no muy fácil. Que no han podido ni grandes equipos ganar allá, me refiero a los de mayor historia y mayores títulos. Claro, la Liga empató allá, Barcelona empató con Pena allá, entonces son equipos que de alguna manera podían haber marcado también la diferencia ahí. Y cuando ya estábamos a las cinco o seis fechas, ya que más o menos lo que yo me había puesto como objetivo de planificar a ver qué pasaba, ya estábamos jugando recoso, estábamos hablando de media tabla para arriba, entonces el estaría en quinto, en sexto puesto, hablaba de que no estábamos para el descenso, pero que sí podíamos apuntar algo más, porque ya habíamos cogido un poquito el ritmo de lo que es la primera categoría. A veces se paga la novatada, es lógico, pero los muchachos han aprendido a llevar esto y han sabido sobresalir sobre todas las cosas. Efectivamente. Osvaldo, este micrófono lo decía, y sin afán de molestar, quizá puede ser delicado para ti porque es dirigente de la Católica, pero y hablarle al jefe peor, pues no, que es que le lees. Pero hacíamos comparaciones, el presidente nacional va y visita el complejo militar, el dirigente principal de Liga de Rodrigo Paz va y visita el complejo de Liga Portuguesa de Estaria, entonces uno va en Barcelona, va y visita el entrenamiento de Barcelona, etc., etc., así que no se da tiempo para ir al entrenamiento y ver, pero Fidel Egas le conoce solamente por fotos, los jugadores, o porque le ven en la televisión, da la vez porque da declaraciones, entonces sí sería bueno para una buena persona como es Fidel Egas, ha sido lejos cuando lo hemos tratado un par de ocasiones, le hemos entrevistado también y le hemos conocido por actividad periodística, que se da una vueltita por el entrenamiento de Católica, eso sirve para incentivo de los jugadores conocer al principal, ver que se interesa o que por lo menos no le van a pedir nada, porque Católica está al día, no le van a decir nada del otro mundo de los jugadores, pero muestra un respeto y muestra también una especie de motivación, ver al principal, una persona que es importante en nuestro país como Fidel Egas, que vaya al entrenamiento. Sí, efectivamente es un tema más personal de él, el que no haya podido asistir, porque realmente al año, si es que él sumando los días que pasa acá, llegará a estar un mes y medio, realmente viene con cosas muy, o con ocupaciones múltiples que no le han permitido hacer eso, inclusive cuando va al estadio, él es de las primeras personas que llega, casi comenzado el partido, y sale cuando está terminándose el partido, porque le alcanza el tiempo muy justo para estar en todo esto, pero vamos a conversar con él también, respecto a eso ventajosamente, a la dirigencia sí nos da un espacio, aunque sea pequeño, pero podemos conversar y tener al tanto de todo, inclusive los medios tecnológicos son los que nos mantienen en constante comunicación, para conocer cuáles son sus directrices también. ¿Pero está de acuerdo que es una motivación para el jugador? No, completamente de acuerdo, yo creo que todos los dirigentes, de alguna manera tenemos la obligación de estar siempre junto al equipo, no solamente en temas de entrenamientos y viajes, sino también en las presentaciones y en otras cosas personales, que también a veces suceden. El crecimiento institucional se viene, es cierto, para Católica, ayer hicieron ya el lanzamiento de la página web, que eso también es importantísimo, nos pareció muy interesante, la información que van a encontrar ahí, de la Universidad Católica, todo, la historia, el presente, los actuales jugadores, nos pareció muy, pero muy interesante, de las páginas que hemos revisado, creo que la de Universidad Católica, nos agrada bastante, la información, los minutos de juego, las tarjetas, decían, bueno, una información completa, que van a tener ahí los hinchas, y el público en general. Sí, ese es uno de los grandes trabajos, que se propuso este año, y gracias al auspicio de Branding, que es una de las empresas, que nos apoya en todas las cosas, y por medio de Santiago Catani, que es miembro del directorio de la Universidad Católica, se logró el desarrollo, de una página muy completa, como ustedes bien lo dicen, creo que, sí hace diferencia, de las otras páginas, que son un poquito más estáticas, y que no hay tanta estadística, obviamente, eso también demanda, mucho más trabajo, porque todos los días, tienen que estar pendientes, de lesiones, de novedades del club, de entrenamientos, no se puede publicar algo, que vaya a ir en contra, por ejemplo, de lo que salga en un acta de juego, entonces, hay que estar pendientes, realmente, qué pasó en el acta de juego, a quién se asignó un gol, por qué fue una tarjeta, cuántas tarjetas van, todo eso demanda mucho trabajo, pero yo creo que la gente que lo está haciendo,